Bueno banda, el vlog de hoy empieza con música. Ahí está la banda. Y Kika vino a ver. ¿Sabes qué pasa? Quiero que el abuelo me sorprenda con sus skills. A ver, ahorita vamos. No sé qué tan buenas sean mis skills, pero bueno. Ahí está Luis. Luis, di hola a la banda. Hola, banda. Ahorita vemos, a ver qué tal. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!